Antes de comenzar con el video, los quiero felicitar porque en el video anterior de Geluda, la nueva skin gratis y exclusiva, alcanzamos 2191 likes. Así que deslactosados, los felicito. Y chicos, en este video, podremos llegar a la meta de 800 likes. Todos dejando un buen like y suscribiros a este canal deslactosado, para que les enseñe todo acerca de esta nueva skin secreta que les enseñare el día de hoy. The Pumpkin Freddy, Freddy en su forma de calabaza. Así que chicos, ya saben que antes de comenzar, vamos con la sección de comentarios, los mejores comentarios del video anterior. ¿Habrás sido tú el ganador? ¡Veámoslo! Gracias a todos por comentar y felicidad a todos los que ganaron. ¿No salió tu comentario? No te preocupes, porque recuerda que en este video hay otra oportunidad. Simplemente pon en los comentarios tu comentario más original, que destaque de los demás. Buena suerte a todos. Así que chicos, sin más hablar, comencemos con el video. ¡Wow! ¡Oh rayos! Ya no sé qué hacer. Mis planes malvados ya no funcionan. Ya nadie confía en mí. ¿Cómo quisiera acabar? Con Cici, George, Pony y con todos sus amigos. O sea, veme cómo estoy. Parezco un monstruo. Estoy todo oscuro. Esto no se quedará así. Pero no sé qué hacer. Nadie podría participar en los experimentos para transformarnos en criaturas. O alguien tocó el timbre. ¿Quién será? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren quién anda aquí! ¡Si es el señorcito Mr. P! ¡Y buen amigo Mr. P! ¡Oh, pero si miren quién es! ¡Si es Spy Piggy! ¿Qué pasa compañero villano? ¡Oh, no vine por nada! ¡Sólo quería verte! ¡Porque ya sabes! ¡Soy un demente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No podía esperar más de ti, Spy Piggy! ¡No podía esperar más! ¡Estás demente! ¿Sólo vienes para saludar? ¡Espérame tantito, Spy Piggy! ¡Te necesito para algo! ¡Oh, sí! Si convenzo a Spy Piggy de que se tome esta poción, él se convertirá en una criatura. ¡Es una criatura terrorífica! ¡Aún no sé en qué! ¡Pero lo que sí sé es que estará a mis órdenes! ¡Ey, Spy! ¿No quieres hacer un trato conmigo? ¿Propuesta? ¡Guau! ¡Mr. P me quiere pedir matrimonio! ¡No es tiempo de bromas! ¡Esto es en serio! ¡Yo sé que dentro de tu cabeza de locura, quieres volver a ser como antes! ¡Divirtiéndote con los demás como los tiempos de antes! ¡Sin que los demás huyan de ti y te digan loco! ¡Oye, oye! ¡Tranquila, divino! ¡Tranquilo, viejo! ¡No estoy para bromas! ¿Quieres la poción o no? ¡Esa poción hará que ya no seas un loco como antes! ¿Quieres cambiar tu vida o quieres seguir siendo un loco sin nadie que lo quiera? ¿Sigues insistiendo con tus pociones, Mr. P? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me he cansado! Si no quieres tomar la poción, te daré la poción. ¡Espera, Mr. P! ¿Qué estás haciendo, bro? ¡Ah! ¡Pagarás por esto, Mr. P! ¡Me estoy convirtiendo! ¡Y mi cuerpo se está convirtiendo en un esqueleto! ¿Qué me está pasando? ¡Ayuda! ¿Qué me han hecho? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué soy un esqueleto? ¡Oh, Mr. P! ¡Mr. P! ¡Acabaré contigo! ¿Qué me has hecho? ¡Vaya! Parece que alguien es bastante resistente. Esa poción era para hacerte malvado y que me hagas caso. Pero veo que no funcionó. ¡Un momento! Tengo algo en este cajón. ¡Miren el disfraz que tengo aquí! ¡Oh, Spike Piggy! ¿O tendría que decir, esqueleto Piggy? ¡Te pondré este disfraz! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Aaah! ¡Hey, tú! ¡Sí, tú! ¡Es momento de dejar tu like y te suscribas a este canal deslactosado! ¡Vamos! ¿Aún no estás suscrito? ¿Qué estás esperando? ¡Wow, Spike Piggy! ¡Hoy te ves muy, como te digo! ¡Calabasudo! ¡Oh, Mr. P! ¡Ya no estoy para tus jueguitos! ¡Ahora sí! ¡Acabaré contigo para siempre! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Mr. P! ¡Es tiempo de que acabe contigo! ¡Y pagues por todos! ¡Por todas las transformaciones y hechos malos que has hecho! ¡Ahora sí! ¡No tendré piedad contra ti! ¡Hasta luego, Mr. P! ¡Oh, no, no! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Aaah! ¡Chicos! ¡Todos dejando un buen like y suscribiéndose! ¡Para que este Thanos perturbador no vaya por ustedes esta noche! ¡A perro! ¡Aaah! ¡Hola, qué tal! ¡Soy Morrazo! ¡Y sean bienvenidos a un video del Lecero Morrazo! ¡Y chicos! ¡El día de hoy me encuentro en un servidor secreto de Piggy Book 2! ¡Qué chicos! ¡Como vimos en la intro! ¡Por fin, Mr. P! ¡Ha pagado por todos sus errores! ¡Ha pagado por hacer pociones! ¡Por transformar a gente inocente! ¡Y chicos! ¡Terminó siendo lastimado por su propia creación y amigo Spy Piggy! ¡Pero bueno chicos! ¡Esta skin de Fredo Wynn es una skin completamente gratis y exclusiva de Piggy Book 2! ¡Que te enseñaré a conseguir en este video! ¡Acompáñame para descubrirlo! ¡Pero chicos! ¿Saben de qué es tiempo? ¡De que todos dejen un buen like y se suscriban a este canal deslactosado! Pues comencemos con este tutorial. Pues chicos, para conseguir esta skin secreta de Fredo Wynn, tenemos que unirles al servidor secreto de Piggy Book 2, que ya sabes que te lo dejo en la descripción de este video. Y chicos, el nombre de este servidor es Piggy Five Nights at Freddy's Skins Roleplay. Y chicos, ya que estamos aquí unidos en el juego, sigan bien por donde voy para conseguir esta skin. Pues chicos, en la descripción del batch de Fredo Wynn, aparecen letras y símbolos bastante raros. Y se me ocurrió copiar los números y las letras que había ahí en la información y buscar en Google. Y ahora chicos, nos aparecerá videos y aquí estará Piggy Parasite Tutorial. ¿Y qué quiere decir chicos? Que nos envía a este video de Piggy Parasite Tutorial Roblox Studio en español. ¡Hala! Y chicos, este es un video del creador del juego. Y chicos, si nos vamos a la sección de comentarios, aquí estará un comentario fijado por Asaotool y Dégate, que dice, para obtener el emblema, toca el letrero que está en medio de Thanos y Parasite. Tenemos que hacer lo que nos dice en el comentario y ya tendríamos el emblema de Freddy, de Fredo Wynn. Y pues bueno chicos, nos preguntarán, pero Morrazo, ¿dónde están Parasí y Platanos? Pues chicos, están por aquí, sigan este camino. Chicos, ya saben que lo que llegamos, es momento de dejar un buen like y suscribirse a este canal deslactosado. Chicos, por aquí, por los personajes, estaría Parasí y Platanos. Y ahora tocamos el letrero que está en medio y ya tendríamos el emblema, así de fácil. Y ahora chicos, ya que conseguiste el emblema, no vayas todavía por la skin. Salte primero y vuelve a entrar al juego, para que el juego detecte bien que tienes el emblema. Chicos, ya nos salimos y vamos a entrar al juego, ¿ok? Y ya estamos vestidos como el querido Thanos. Que la verdad chicos, este Thanos está guapetón, también esa cara, ¡perro! Ahora chicos, ya que nos salimos y vamos a entrar al juego, vamos a equiparnos la skin, ¿ok? Que estaría por aquí. Caminamos chicos, seguimos caminando. Y ahora chicos, hasta el fondo, estaría Fredo Gwyn. Chicos, despídense de esta hermosa cara de Thanos, y nos vamos a transformar en Fredo Gwyn. Recuerda, que si no te deja obtener el emblema, no te deja ponerte la skin, tienes que salirte y volver a entrar al juego. A lo mejor tu servidor está bugueado. Chicos, este skin me parece simplemente de locos. Miren, sus animaciones. Y no solo eso, sino que, nuestro pobrecito Spy Piggy, quedó aquí con su esqueleto. Y chicos, de repente, desaparece su cabeza, y se le ve el cráneo. Y la verdad, están locos. Y chicos, miren, está listo para el Halloween. Está combinado con una calabaza. Y chicos, está bastante aterrado este personaje, la verdad. Si lo veo el día de hoy, gritaría así, ¡Aaah! 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 Y chicos, tienen sus ojos malvados. Uno de color rojo, y otro de color blanco. Está muy buena la skin. Creo que ya está en una skin así en Piggy, ¿no? Que cambie de cabeza. Que primero sea como de calabaza de Freddy, y después sea de esqueleto. Chicos, ya saben, que un like a este video, es una patada en donde duele a Mr. P. Mr. P, seamos honestos, te lo merecías, compañero del alma. Aún nos falta ver el jumpscare, veámoslo rápido, ¿ok? Tenemos que apretar la letra F y G de nuestro teclado. Y también J, ¿ok? Si apretamos la letra F, veamos qué sucede. ¡Ah, perro, chicos! ¿Vieron esa risa malvada? 100% real no fake, ¿eh? Le imité bastante bien. Ahora, si de pura casualidad, no viste bien el jumpscare, apretemos la letra J. Nos espantó y nos caímos. Así que bueno, chicos, ahora sí, ya saben que yo soy morrazo, el chico, Fredo Gwynn. Un chico de sus pedacitos, ¡ah, perro! Se partió en pedacitos. Parece unas cacas, ¿ok? No. Y a la vez, soy morrazo, el chico zombie en negocios, y él es mi compañero Duki, y él es el pequeño Noob, y nos vemos hasta un próximo video. Adiós, chicos. Bye. Y chicos, este es el baile del pingüino. ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, familia? ¿Les gustó? Creo que a George no le gustó. ¡Mira esa cara asustada! ¡Georgi, no tengas miedo! ¡Georgi! ¡Gracias!